Entonces ahora sí vemos a todo el mundo con careta, vemos a todo el mundo, o sea, hay como que poco a poco hemos logrado que de cierta manera todos los patronos se unan en esto, pero no hay duda de que eso es algo que tienen que formalizar y que tienen que poner como parte de un programa de este tipo de emergencia, porque según lo que dicen incluso los científicos, no es la primera ni la última pandemia que vamos a ver en nuestra, posiblemente en nuestras vidas. Sí, invitamos a tanto a los empleados como a los patronos que visite la página de trabajo.pr.gov, hemos puesto desde el primer día, incluso antes de irnos con la orden ejecutiva, todas las guías de Puerto Rico en términos de salud y seguridad basadas en las guías federales y las mismas son de acuerdo a la industria y cuando se han tenido que actualizar de acuerdo a las nuevas guías del CDC se han hecho. Así que se van a poder ver las medidas que tienen que tomar en los lugares de trabajo y de acuerdo al tipo de servicio que se brinda y también de igual forma emitimos dos opiniones, dos opiniones de la secretaria en las cuales también incluimos cuáles son las recomendaciones para sitios como call centers, como centros de producción. Sí, hace semanas nos hablaban de los call centers, hace semanas, o sea, ahora la tenemos usted por primera vez, pero en realidad llevan dos o tres semanas hablando de la situación de los call centers y no es hasta recientemente, o sea, después de como tres semanas que hemos visto que hay ciertas mejorías, pero por eso es que pienso que estos reglamentos que aparentemente existían, ¿verdad? Según usted plantea, porque eso no lo pueden haber escrito de la noche a la mañana, pues estos reglamentos como que no estaban accesibles o por lo menos los patronos no estaban instruidos de que estos reglamentos existían ya. Entonces, por eso es importante que ese tipo de comunicación pienso yo que es uno de los fallos que tenemos que nosotros como que reconocer y ver para ver cómo lo mejoramos para otra próxima ocasión, porque ya... Secretaria, quisiera preguntarle, ya después de las quejas que hemos tenido, ¿verdad?, de personas que alegan que han ido a buscar apoyo al desempleo y han indicado que el número telefónico, ¿verdad?, por el departamento no estaba funcionando correctamente, otros alegaban que dejaban la información, no reciben ninguna respuesta, también dueños de negocios reportando que para poder llenar toda la documentación necesaria para que sus empleados puedan solicitar el desempleo, pero tienen que enviar ciertos documentos por correo, lo cual le pone fin a la intención de hacer todo a distancia y de poder quedarse en la casa. ¿Todos estos detalles han sido resueltos? ¿Ya se puede hacer de una manera distinta o seguimos con el mismo sistema? Bueno, todos hemos atendido cada situación que se nos ha presentado en este momento de tantos retos y un momento sin precedentes claramente, porque esta emergencia ha sido diferente a todas las demás, pero hemos podido atender cada una de estas situaciones, hemos optimizado, como le había mencionado, el sistema de llamadas, desde mañana vamos a tener mucho más personal atendiendo las mismas. Pero hay cosas que todavía están, hay cosas que todavía no han puesto a funcionar. Pero el problema es por falta de personal. En cuanto a los patronos, en cuanto a los patronos, es más bien por falta de recursos programáticos, ¿verdad? El sistema no estaba hecho para esto, pero es un sistema que venía desde los 90. Sin embargo, hemos hecho todo la ajuste, de igual forma los patronos se comunican a través de correo electrónico y pueden subir los documentos en nuestra página de internet, trabajo.pea.gov, que hemos podido atender a ciertos, igual de igual forma hemos atendido más de 15.000 solicitudes a través de IMO y más de 300.000 en cuenta de llamadas. ¿Cuál es el porciento de personas atendidas de la situación, verdad, después de la emergencia? Porque es que le escucho a usted diciendo, ¿verdad?, que envíen e-mails, que utilicen la plataforma, pero es que las quejas son de que ahí llevan personas tres semanas, un mes sin contestación, personas que me enviaron 100 llamadas al día al teléfono y no le contestan, tres horas en espera y no le contestan, no le contestan los e-mails que envían, que son los e-mails que ustedes dan para que después les envíen los documentos. Está la situación del punto controvertible, que prácticamente a todo el mundo le sale el punto controvertible, entonces aparentemente para poder corregir eso hay que llamar a los números que no contestan o incluso hay mensajes de que vayan a oficinas locales, también hay apelaciones de personas no elegibles que también le dicen que tienen que ir a las oficinas. Hay personas que le indican que los pagos fueron enviados, pero que no le llegan a su correo ni tampoco se le reflejan en su cuenta de banco, entonces también hay gente que está aprobada y aún todavía no ha recibido el cheque, entonces son un sinnúmero de cosas que si nos dejamos llevar por la cantidad de llamadas que recibimos y los mensajes, yo por ejemplo ayer puse un mensaje en mi página de personas que hayan tenido dificultades y en menos de una hora tenía 200 comentarios de personas con situaciones y el problema es que el tiempo sigue pasando y esta gente se está quedando sin dinero para poder sobrevivir durante todo esto que aparentemente va a seguir extendiéndose. Pero desde mañana eso va a estar ya arreglado entonces, secretario. Bueno, esperemos que mañana con ese call center se pueda atender muchas de estas llamadas y poder atender las miles de solicitudes que estamos recibiendo diariamente. Estamos trabajando arduamente para poder atender las cientos de miles de solicitudes que estamos recibiendo. Sabemos que esto es una situación sin precedentes en los Estados Unidos, están de igual forma y estamos también en cuanto a lo del punto controversial, me gustaría orientar a la ciudadanía que nos está escuchando a aprovechar el espacio. Sabemos que el beneficio del seguro por desempleo no es un beneficio automático, no es simplemente que usted pone su número de seguro social y con eso usted va a recibir el cheque, a diferencia de otros beneficios que quizás puedan ser más automáticos. Esto es un seguro que está bajo legislación, con unos requisitos y bajo regulación. Uno de los requisitos, por ejemplo, es usted haber trabajado dos trimestres del periodo base, que el periodo base es el año pasado, que su patrón haya sido, es un patrón asegurado en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, así como otros requisitos. Cuando usted entra a esa solicitud y se levanta lo que se llama un punto controvertible, es que usted puso una información ahí que va, que el sistema ve una situación, que cree una alerta de una posible situación de que lo hace ineligible para algún periodo. Así que en lugar de simplemente decirle que usted es ineligible, pues se le da la oportunidad de dar ese caso, le toca entonces a un investigador hacer esa llamada, hacer ese contacto, que en tiempos normales es una entrevista que la persona tendría que ir al departamento, pero obviamente estamos en la pandemia. Así que eso se hace a través de teléfono. Y se investiga. Hay situaciones que pueden ser fáciles y simplemente se levanta el punto y la persona termina siendo elegible y recibe su compensación. Sin embargo, hay otras, pues, tales como si usted estaba recibiendo algún tipo de licencia, un pago de licencia por vacaciones, enfermedad. Eso la haría ineligible para recibir el beneficio de desempleo porque sería una doble compensación. Así como en otras situaciones que, de conformidad con la ley, pues no le podemos dar el beneficio porque usted está en una situación que no es merecedor del mismo. Pero aquellas personas que tengan esa situación pueden escribir a punto controvertibles arroba trabajo punto pr punto go. Hemos contestado miles de e-mers, hemos podido llamar a estas personas y levantar esos puntos o orientarlos. Sí, yo me dejo llevar por los mensajes, secretaria, ¿verdad? Con todo el respeto, pero aparentemente esos e-mers no están llegando a las personas. Sí, están desesperaditos y cada vez se desesperan más. Pues vamos a lo mismo. Los empleados públicos siguen cobrando. La gente que está en la empresa privada, que siempre son los que más afectados, ¿verdad? Terminan porque no tienen ningún tipo de ayuda. Las ayudas que dan son insignificantes. Entonces, siguen pasando los días. Estamos a un mes de que se hizo el toque de queda. Hay gente que ha gastado los pocos ahorros que tenían. Hay gente que simplemente no tenían ahorros y están sobreviviendo como pueden. También los servicios. No, gente, no es la situación y estamos trabajando. Verá, verdaderamente entendemos la situación que estamos viviendo. ¿Para cuándo más o menos la gente puede tener algo o que tenga sus contestaciones? A la mañana, lo ha dicho dos veces, che, mañana todo va a estar corriendo de show. Mañana ya abrimos las líneas y vemos cómo todo está corriendo. Vemos, vamos a ver, pero tenemos que seguir haciendo los cambios adecuados y los reconocemos. Es un reto sin precedentes. Se los digo de verdad que la realidad es que lo que queremos es que las personas reciban ese cheque porque sabemos el desespero. Sin embargo, la invitación a las personas es que estén pendientes a nuestra página de internet también por los próximos anuncios. De igual forma, ya próximamente vamos a tener el programa dirigido a aquellos contratistas independientes y autoempleados, que son muchas las personas que han solicitado y que son contratistas independientes y autoempleados que no pueden recibir el beneficio de desempleo porque no eran empleados de un patrón asegurado. Secretaria, sabemos que el reto es grande y sabemos que no es culpa suya. Usted ya está entrando o tiene la posición en este momento y está tratando de resolver las cosas. Para nosotros lo importante, sin embargo, es que si la llamamos en una semana, varios de esos puntos se hayan resueltos. Porque el problema que tenemos es que cada vez que accesamos una oficina de gobierno hablando sobre problemas, llamamos en una semana y tienen los mismos problemas. Entonces no vemos como que las cosas van mejorando a menos que podamos cada semana que llamemos. Decir, mira, esas dos cosas de diez cosas que hablamos la semana pasada, ya lo que quedan son ocho. Porque es importante que haya ese progreso. Así que lo que les vamos a pedir es que se haga accesible cada semana para que podamos ver de cierta manera, monitorear ese progreso y poderle dar la información a personas que están sumamente desesperadas porque no saben qué van a hacer ni cómo van a vivir el día de mañana. Vicky, esto es para largo. Lo de los beneficios bajo el CARES Act. Sí, perdón. ¿Qué iba a decir, secretaria? No, que agradecida y más que disponible porque es una manera de poder informar al pueblo de los que estamos trabajando y de lo que está disponible para ellos. Y entendemos ciertamente la necesidad y la urgencia. Y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, esos trabajadores, están dando la milla extra. Sin embargo, pues... Una última pregunta que le tiene Chepa Asignación, secretaria. Lo de los beneficios del CARES Act, que son para las personas de... ¿Verdad? Pues el beneficio del desempleo para servicios profesionales. Sí, ese es el programa PUA, Pandemic Unemployment Assistance, que es a través del CARES Act. Estamos en espera de esos fondos federales para poder implementarlo. Esperemos que sea tan pronto como la semana que viene, que por fin podamos entonces hacer ese anuncio a nuestra gente. La llamamos la semana que viene. No la vamos a llamar mañana, pero la llamamos la semana que viene. No la vamos a llamar mañana.